Y llegó el sabor con esta cuba instrumental para que baile Con Alejandro Albistur en los teclados a gozar Y ahora se pone bueno Y así comienza mi cachadito nueva aplicación Y alejarlo Albistur para que lo vaya bailando Y ahora me dice que no va, no va, no va, aquí ya no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va, que por ti te duele Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va, que por ti te duele Acá me llame de frente, que te marchas de mi lado Acá me llame de vida mía Y amor que te has brindado, así dijiste no quiero verte Y de noche ni de día Y yo te contesta en fin, no vienas Que te quieres todavía Y ahora me dice